En la ciudad de Lloro, departamento de Lloro, la ciudad de peces, como se reconoce, previo al inicio del desfile hoy 15 de septiembre del año 2024, mientras Honduras y Centroamérica celebran un aniversario más de independencia patria. Estamos desde el lugar de la rotonda, donde dará inicio este desfile patrio, en la ciudad de Lloro, departamento de Lloro. Domingo 15 de septiembre del año 2024, ciudad de Lloro, departamento de Lloro. Cuando son las 7 de la mañana de este domingo, 15 de septiembre del año 2024, previo a dar inicio lo que es esta festividad de las fiestas patrias, aquí en la ciudad de Lloro, de hoy domingo 15 de septiembre del año 2024. Como vemos, ya aquí dio inicio. El desfile, donde allá en el fondo, las autoridades principales que conforman la mesa de honor, han partido de este lugar. Aquí miramos las autoridades principales del gobierno central, que parten desde el inicio de este desfile en la ciudad de Lloro, departamento de Lloro. Así es mis amigos, que salude desde la ciudad de Lloro, lluvia de peces. Como se le conoce a este municipio y ciudad, en el departamento de Lloro, al dar inicio en estas actividades de las fiestas patrias, de un aniversario más de independencia patria de Honduras y Centroamérica. Y aquí miramos a las pequeñitas.